Hola chicas, bienvenidos a mi canal Hoy les traigo un día más de compras del mes Este mes fue octubre Así que vamos a empezar rápidamente Y bueno, nada, fui a Formatodo como siempre Y me compré este sacapuntas de acá Que vino en esta bolsita Que es de Studio Basics Nada más porque necesitaba un sacapuntas doble Y me gustó más este que el de Persona Y costaban lo mismo También compré esta Que fue la razón por qué fui a Formatodo Fui a comprar un removerador de esmaltes Y quería uno chiquitico Y compré este Que es de Diggy Nails Removerador de esmalte ultra fuerte Ultra fuerte Ultra fuerte para colores oscuros Lo quería probar básicamente porque ya tenía mucha publicidad Y yo siempre utilizo uñas Como que muy fuertes Muy llamativas Y bueno, se me acabó mi brillo Que estaba utilizando de Balmy Y compré este brillo sellador Nada más para probar Quería el Toe Cup Que es para secado rápido El Toe Cup Pero no lo sabía Entonces me compré este Y vamos a ver qué tal Luego le hice unas compras a Pinita Para variar yo comprando don de Pinita Este Y básicamente quería este polvo Bueno, no este polvo Sino que quería un polvo compacto Porque quería llevar algo en el bolso Y yo no tenía polvo compacto No tengo polvo Bueno, ahorita sí tengo polvo compacto Y bueno, este es el Sephora Mineral Es una... No es un polvo compacto como tal Sino que es una base en polvo Mineral Se abre así Ya Se abre así Y acá Le hace aquí Tiene un espejito Y aquí Trae como Un plastiquito Donde te explica Cómo usar la esponja Que dice que la parte clara Es para un acabado más natural Y la parte negra Un poco más fuerte Esta es la esponjita Me pareció súper curiosa Súper, súper curiosa Esta parte es la blanquita Que es como suavecita Y esta parte es como más fuerte Más densa Y es negra Y esto aplica más producto Que la parte blanca O la transparente Realmente Ok También compré Esta brocha de Elle Que es la Flagwest Concealer Brush O como se diga Que prácticamente Me la antojó Merlin Yo les voy a dejar El link De su canal Aquí en la cajita de información Este Es así Es redondita Sintética Súper rica Y este Yo vi que Ella lo utilizaba Para debajo De la Para debajo de Que lo utilizaba Para el corrector Obviamente Aquí dice concealer Y es buenísima La probé Y es que Por lo menos Si estás maquillando a otra persona Se la colocas Ya está difuminado Aquí corre súper bien Se difumina muy bien Es muy cómoda No pincha Y definitivamente Me encanta Me encanta Me encanta Creo que me compraré otra Como para un corrector oscuro Y un corrector claro Bueno Este Se me olvidó decirles Que este polvo Es el tono Clyde Light 10 O Ivory Y a mí me queda claro No le hice un swatch Es este de acá Me queda claro Se nota Pero es que No lo utilizo Para todo el rostro Sino para la zona T Que es la zona Donde yo me ilumino Que es acá Aquí abajito Y la bro Y de regalo A deshacer de mí Y efectivamente Estaba mucho más barato Me compré Estas dos cosas Me compré La carne artificial Y una Como una sombra en crema Una sombra en crema Este Pero la diferencia Era mundial Porque En Sabana Grande La casa mágica Sabana Grande Estaba en 150 bolívares Y aquí estaba En 85 bolívares La carne artificial O sea Una gran diferencia De precio Este Y bueno Saben como son las mamás Que hablan con todo el mundo Conocen a todo el mundo Y bueno Este Yo creo que no les he comentado nunca Pero mi papá Es mago Y bueno O sea La vivía En la casa mágica Y por eso yo Paso en la casa mágica Pasé casi toda mi infancia Ahí aburrida Y bueno Mi mamá empezó a hablar Con el señor Que estaba vendiendo ahí Y ellos se consiguen Entonces ella empezó Con el casquillo De Ay pero le tienes que dar Un descuento Porque ella es hija de mago No sé qué Deberías darle un descuento Chico no seas malo Y bueno Me hizo un descuento No fue de mucho Pero Me descontó 5 bolívares Y De esto me Desco ¿De Me descontó 5 bolívares de acá Y 20 bolívares de acá O sea Me hizo un 25 Me descontó 25 bolívares Pero Está bien O sea Yo no me voy a quedar A ver si me hubieran descontado 5 bolívares Yo hubiera estado feliz Cosa que Y cuando yo voy a una tienda A comprar No pasa Pero mi mamá Va conmigo Y Todo es perfecto Esa labia que tiene las manos Siento que va a llegar alguien Y bueno Nada Dejo de hablar Esta es la La carne artificial Se llama Putin Wax 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 Modeling Es una Una cera muy muy dura Y esta venía con Un gel fijador No es el Spitting Gun Se llama Fixative A Que es cuando Cuando ya tienes Tu carga artificial Te lo colocas encima Para que no se mueva De ahí Este es de Miron Y se llama Nukes Next Fixative A Modeling Bla 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 Esta Es esta cajita Así Y este También de Miron Que se llama Color Cup Color Cup En mi zona Está bonito Que bueno Lo que le está diciendo Es como una sombra negra Para hacer Como lo que tiene Este muchacho acá Es el tono black Y bueno Básicamente Esto Es súper cremoso Mira Lo voy a tomar así Y es muy pigmentado Pero cuesta mucho sellar Y mira Todavía me queda acá Y está bien Yo lo utilicé Y Está chévere Para hacer Caracterizaciones Y eso Pero Ni se les ocurra Ponerlo Como sombra en crema Para looks Normales de diario O sea No También con la cuestión De Halloween Y eso Compré estas Uñas postizas En una perfumería Que se llama Casa Rory Rory Casa Rory Que bueno Son estas pestañas postizas Pestañas Pestañas Uñas postizas Mujer Uñas postizas Gigantescas Y yo las utilicé Como dientes En mi video De zombie Que si no lo vieron Le dejo el link Abajo En la cajita De información Y compré Esto Salió super Económico Y creo que Las voy a guardar Porque yo no me pongo Uñas postizas Y bueno En un centro de repostería Compré esto Que es Nada menos y nada menos Que colorante de torta Para hacer sangre artificial Que si no habéis visto Ese video Les dejo aquí Abajo En la cajita De información Ese video Ok Este es El rojo oscuro Y el verde menta Y bueno Son estos dos colores Que están acá Se los enseño Porque tiene que ver Algo relacionado Con maquillaje Y este Me costaron 7 bolívares Cada uno 7 bolívares Cada uno Si 7 bolívares Cada uno Muy barato Barato Y bueno La semana pasada Me vi con Irma Y con Rebeca Y fuimos Al líder A pasear un ratito Y a comer Fuimos a pasear Con ver tiendas Fuimos a Misha Fuimos a Mac Yo no compré nada En Mac obviamente Pero si compré en Misha Porque yo amo Misha Y bueno La primera que compré Fue este limpiador De brochas Que yo lo tenía En la mina Desde hace mucho tiempo Se llama El Perfect Brush Cleanser Eh, Cleanser Me suena tan bello Esta cajita de acá Dice que dura 24 meses Trae 250 mililitros Y me encanta Huele Huele como a Como a vitamina C Almulsión de Scott De naranja Huele rico Me gusta Lo he utilizado una vez Y me gusta Vamos a seguir probando Este, leería las instrucciones Pero como yo suele leer Perfectamente coreano No, no las quiero Asustar con mis dotes De hablar coreano Este, bueno También compré Este peeling De Super Aqua Se llama Detox Peeling Gel Y bueno Eh, yo quería comprar El que tiene Irma Y tiene Isabela Pero No había Entonces La muchísima Que me estaba Atendiendo Me dijo Que supuestamente Esta era la nueva Presentación Del peeling Que yo estaba buscando Cosa que después Yo busqué en internet Y no era verdad Solo que Hay este Y el otro No son lo mismo Pero igual Lo he utilizado Y me gusta bastante Este peeling Se utiliza para eliminar Las pieles muertas Que podamos tener En el rostro Y particularmente A mi Se me descama Demasiado la piel Y bueno Lo compré Estaba económico Y dura 12 meses Trae 100 mililitros Y es una textura gel Que ya se los voy a mostrar Una textura gel La diferencia Del que tiene Irma y el mío Es que el de Irma Es de oxígeno Y hace burbujitas Este no Este nada más Un gel Que tú lo vas frotando Y va haciendo Como esas pielesitas Y te va quitando La piel muerta Lo utilizas una vez por semana O cuando sea necesario Si una vez por semana Yo creo que está bien Y es muy rico Deja la piel muy muy linda Y bueno Yo sé que dije En un video Que no iba a volver A comprar este producto Pero no resistí Me lo volví a comprar Que fue esta esponjita Que es la esponja Con Jack de Misha Que viene en esta bolsita Se llama Misha Natural Soft Jelly Cleanser Buff Charcoal Ay creo que dije Lo dije bien Lo dije bien Si Si No Bueno Este viene con esta cosita Que Dios y los coreanos Sabrán que dirá Y bueno Básicamente es la misma esponja Que he utilizado Anteriormente Que he comprado anteriormente En esta marca Pero La diferencia es que Esta es gris Y la otra es blanca Obviamente Este Yo sé porque Estas vienen de diferentes colores Para diferentes tratamientos Para diferentes tipos de pieles O problemas Pero yo no soy Una wikipedia Andante por ahí Entonces yo no me acordaba Este Para que era esta Y le pregunté A la dependienta Uy me voy de la otra Le No lo veo Le pregunté A la dependienta Cuál es la diferencia Entre esta Y la Y la blanca Y me dijo Que esta era Más marina Que la otra Entonces yo le pregunto Ajá Ok esta es más marina Pero Que tan marino Me hace O sea Que me hace lo marino Y que no me hace la marina No me supo contestar Y simplemente Mira choma Es que esta es más marina Que otra Ya Esa es la única diferencia Y bueno Igual tú dámela Porque me la voy a llevar Este Después cuando llegué a mi casa Busqué en internet Obviamente Y leí que La negra O la gris Se utiliza para Peles jóvenes Y con tendencia Acné Cuestión que me va Muy muy bien Porque no es que yo tenga El acné de la vida Pero si me salen Los granos De todos los meses De ustedes Ya saben que Y son muy molestos Sobre todo en la barbilla Y Me volví a enamorar de ella Y huele rico Huele como a carboncito Y bueno Dice que tiene carbón Por cierto Este Y por último Pero no menos importante Ok Estaba acá Rebeca me hizo Un pequeño regalito Un detallito Que me gustó bastante Y fue este gloss De Elf Que es el Lucious Liquid Lipstick Que es en el tono Ruby Shield Silver Silver Que es este de acá Es en formato de esponjita Es un labial líquido Supuestamente Pero yo lo veo más como un gloss Se le da rosquita Pero Hay que esperar un ratito Porque la otra Y sigue Y salió un montón De producto Este Va así Es un rojito Súper bonito Ya Voy a ponerle un poquito más Para que se vea más Y tiene como unos destellitos En En dorado Que me encanta Está acá No es muy cubriente Pero es más cubriente Que un gloss Normal de Elf Que traen como Como un pincelito Y me encanta Porque sabe A mentolcito Sabe así como rico Y me lo como Me lo como Porque yo tengo una obsesión Por eso casi no uso glosses Porque los glosses Casi siempre saben bien Y yo me los trago O sea Es como un círculo de visión Me los pongo Me los como Me los pongo Me los como Me los pongo Hay una línea Completa de cosas De aceite de argán Ahí tienen el shampoo La comascarilla El acondicionador Este La espuma El protector de calor El mousse Y trae Este es el más chiquito Trae uno mediano Y uno gigantesco Yo compré el más chiquito Para probar Y bueno Este Después me arrepentí De haberlo comprado Porque no es aceite puro de argán De Porque el precio Estaba tapando los ingredientes Y bueno Esto tiene dimeticonas Clipe taxilato Dimeticol Benzoato De Alquina Fragancia Después aceite de argán Después amarillo número 11 Y rojo número 17 Pero Bueno Vamos a probarla A ver que tal Y eso Este Sé que hay otro aceite de argán Que es totalmente puro Que no sé Por qué no compré ese Este Que es hecho en Venezuela Por si Ha hecho en Venezuela No Es la marca venezolana Pero bueno En fin Es más o menos Así Una gotita Alcanza Y sobre Y basta Por lo menos Mi cabello Y huele muy rico Eso sí me gusta Y es Aceite Ya les estaré probando Y les comentaré Cómo me ha ido Después Después Y bueno Nada chicas No me enrollo más Este Yo les mando un beso Gigante Y nos vemos en el próximo video Chao Y se me olvidaba pedirles Un favorcito Así Chiquitito Chiquitico Chiquitico Estoy participando En un concurso De Balmy Que es de uñas Y me gustaría Que ustedes Por favor Votaran por mí Termina el 12 de noviembre Les voy a dejar Aquí abajo El link Donde ustedes Puedan votar Así que porfa Apóyenme ese Y ayúdenme Les mando un beso Gigante